Una persona salga de su zona de confort, aporte su tiempo, sus habilidades de una forma altruista en países como Gambia, que tanta necesidad tiene, es que es la base de todo. Es que además en Gambia tú te das una vuelta por este país y te das cuenta que los pocos colegios y hospitales que hay son construidos por otras asociaciones, otras ONGs, sin la ayuda humanitaria y sin el voluntariado Gambia no sería lo que es, es tan importante como eso. Gracias por ver el video.